Con una bolsa de 10 mil pesos se llevará a cabo el próximo 8 y 9 de agosto, por décima ocasión en las playas de progreso, el torneo de voleibol Coca-Cola Beach Back 2015. Esta mañana, en la planta alta del Palacio Municipal del Puerto, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde el presidente de la Asociación Yucateca de Voleibol, Pedro Antiveros Manzanilla, declaró diversos puntos de dicho torneo. Equipos que vienen a nivel muy bueno, lo que es el evento, es libre. En Cancún vienen parejas de Brasil y una norteamericana extranjera de Cinecacú y vienen a participar a este evento. En este año, se contará con la participación de diversos equipos provenientes de los estados de Yucatán, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, por lo que se pretende superar el número de equipos del año pasado, el cual llegó a 92 agrupaciones. Cabe mencionar que la modalidad será en parejas y de manera libre tanto para varonil como femenil y los premios serán, para el primer lugar, un trofeo y más de $6,000 pesos, el segundo lugar se llevará $3,500 pesos y el tercer lugar $2,000 pesos. Por otra parte, el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Juan Sosa Puerto, mencionó que en este torneo, el puerto de progreso juega un papel muy importante ya que se realizará en sus playas. Debido a que este torneo es libre y abierto al público, el comité organizador, en conjunto con el Ayuntamiento de Progreso, espera las inscripciones de equipos del interior del estado antes de las fechas indicadas. El costo de inscripción será de $300 pesos. Información e imágenes de Jesús López, Stifler.